Estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano y ya está aquí en el estudio con nosotros Chepita Cacatúa directamente de la papaya fresca de Umbam. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy oyendo en la radio. ¿Me estás oyendo en la radio? Me voy a la radio, yo a ese muchacho con los cortos. En la comadre en el 98.5. Ya te estoy oyendo, un saludo para todos los que están escuchando, están sintonizando, están en el camión, en su audio, cualquier lado que se encuentre. En la casa también, pon en la radio, estás escuchando, estás bailando. ¿Qué haces? Estás bailando, estás tan chévere. Muy temprano las noticias, claro. Están bien, escuchando la noticia y pues los que lo están viendo y gustan, pues un saludo con muchísimo cariño desde acá, donde no hay helandesa aquí hoy. ¿Dónde andas paseando que no sientes el frío? Yo ayer me estaba muriendo de frío. No sé por qué me estás diciendo eso, yo en la noche todavía sentada, instalada, haciendo mi tarea. ¿Con el calor? Sí, calor. ¿Cómo crees? Sí, fue ese calor. Yo me estaba muriendo de frío. Bueno, ahorita ya no tanto. ¿Será porque tenía mi blu de franela? ¿No era así? Y pil de franela. No, pero tenía yo bastante calor y luego dije, hasta así, hasta puse mi ventilador. No, hombre, yo pensé que andabas por el centro. ¿Te acuerdas que quedamos? Ah, nos vemos por el centro, Chepita. Ah, ya nos vemos. ¿No llegaste? Me di la vuelta. ¿Sabes qué? Yo tenía yo cascase, muchachos. Yo tengo cascase. Aunque te digo voy a llegar, yo agarro y llego. ¿Te damos mal? Estamos, este, guay, ya es, ¿qué viene siendo ahorita? ¿De enero como la mitad? Pues un poquito más de la mitad, qué rápido está pasando el mes, de verdad. Está lleno de rey, quédate rápido. Ya prácticamente estamos al final de enero. Y comenzamos diciendo de nuestros propósitos, de lo que teníamos que hacer. ¿Cómo vas con tu propósito de la semana? ¿No tienes tu propósito de la semana? No, hombre, ¿para qué te cuento? Pero yo hice mi propósito, te vengo a entregar, mirá, la constancia, que tomé agua. Ándale. Tomé agua, siguieron mis arreglos, que te dije que era importante que uno también pusiera en orden muchas cosas. Así como tú agarras y ves tu ropero y ya lo pusiste en orden, así se va a acomodar las cabezas y su cerebro de uno, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que ves está ordenado. Entonces, esto invita a que te ordenes también. Y mi propuesta del día de hoy es que en el día te levantes, me tiene pasado. A ver. Yo cuando tengo un propósito en la mañana, despierto de manera muy diferente a como puedo despertar casi todos los días. La importancia y lo chévere es que tú puedas tener un propósito en el día, ya sea caminar, ya sea, pues, ¿qué será de otro propósito? Es uno por día, o sea, aparte de los que hicimos para el año, uno por día. Hicimos en el año la importancia de despertarnos con un propósito. Ya me sé, no es que, por ejemplo, pues, puedes decir, ay, hoy voy a almorzar muy bien. Hoy no me voy a enojar. Hoy no me voy a molestar. Hoy no voy a hacer mi coraje. Y es muy curioso eso que de repente cuando decimos, hoy no me voy a molestar, pasa absolutamente eso. Lo contrario. Para que agarres te molestes. No coopere el universo. No, pero a veces basta decir una cosa, efectivamente, como para que todo caiga en ese momento, pero es la prueba que se le dice. Luego vas a terminar con aquel meme de, no quiero estar molesto contigo, pídeme perdón. Oye, ya, estoy molesta. Ya, de favor. Entonces, eso realmente también sucede. Pero pon tú, ya te levantaste en la mañana. Entonces, dices, mi propósito del día de hoy es no criticar a nadie. Buen propósito. Así, se oye un grito por acá, no sé por qué. No voy a criticar. Y esto significa que también me voy a estar observando durante el día. Y observarse durante el día es prestarse atención. Porque a veces uno presta atención al clima, presta atención a tu tía, a tu pariente. Pero no lo que tú estás... Ah, mira, qué interesante. Entonces, me empiezo a acechar. ¿Y qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, hoy no voy a criticar. Agarras, te levantas con tu propósito, te vistes, te arreglas. A quienes están haciendo eso de la home office todavía. O quienes están en casa, es importante que todos los días, aunque sea, agarras chiquita, pongas tu pinta al labio. Claro. Pinta al labio, te levanta tu ánimo, pasas en el espejo, hasta te haces, hey, ya sabes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y entonces agarras y yo voy en el fondo del patio de mi casa. Voy a regar mi mata, converso con mi mata, estoy en el momento de mi mata. Cuando estás en tu mata, estás en tu mata. Ok. La importancia también, allá va, otra cosa de vivir el momento. En ese momento, deja tu celular un rato. Eso puede ser un buen propósito, fíjate, no voy a estar tanto en las redes sociales. Luego eso nos atrapa mucho. Lo voy a dejar por una hora, ¿no? Así podemos empezar poco a poco. Después de las noticias. Después. No va a ser tampoco tan exigente si estar, porque sabes que luego que pasa el propósito, uno si no lo cumple, se empieza a regañar. Si no es el propósito regañarse, ¿ah? Claro. Entonces, tú agarras. Hay que llevarla leve. Esas risas. Porque se están identificando. La identificación va a llegar. Sí, sí. La proyección. Es decir, niño, ahí está, estás en tu mata y todo. De repente sacaste tu celular para tomar sus fotos de tu mata y lo compartes a la gente, porque tan bonita tu mata, la presumes. Ahí está mi limón, ahí va a dar. Ahí está, se lo presumes. En ese momento, o cuando llegas y así voy a cocinar, voy a hacer algo, voy a desayunar, viene una llamada. Y no sé si te pasa que de repente tú ves el número de alguien y entiendes, ay, no sé, ay, Dios mío, creo que se va a quejar. Ay, quién sabe qué desgracia me va a con... Y si alguien te habla, por lo regular suele suceder con personas muy cercanas, o con nuestros amigos o amigas, que de repente dicen, ay, me va a contar lo mismo, será que contesto, no contesto. Ay, y empieza tu cabeza, será que contesto, no contesto. Y si te hablas dos veces, empiezas a pensar, es una desgracia lo que ya le pasó, porque ya me habló dos veces. Y entonces sigue yendo tu cabeza, jiri, 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 en un pensamiento. Y luego dices así, no, ¿sabes qué? Lo importante de poner los límites, no le voy a contestar, porque sabes qué, está mi propósito del día, y fulanita o fulanito de tal, cuando me habla, se arranca a criticar a medio mundo. Y aunque uno esté en su propósito, que le puedes decir, si le contestas, les dices, ay, qué bonito está el día. Claro, claro, o no seguir el juego para no criticar. No seguir el juego, eso es lo importante, porque de repente hay personas que nos hablan solo para agarrar y quejarse como contratados o como contratadas, pero no hacen nada. Entonces, tú ya te molestaste, ya te dio choc-nac, ya hay tu propósito del día, ya te molesta, quieres salir a resolver las cosas, quieres, ah, pero mira. Pero es muy importante también cómo recibes esa información y cómo le vas a dar causa, porque tú también, si le sigues el juego o no dices nada, te quedas callado, pues no va a pasar de allá y se agarra una dinámica. Y se agarra que siempre te hablan para quejarte. Claro. Pero ¿por qué siempre te hablan para quejarse? Porque tú siempre estás para escuchar la queja. Exacto. Entonces, ¿por eso está pasando? Es hacerse responsable de ti mismo como persona. ¿Cuál va a ser entonces el de hoy, el tuyo? Entonces, mi propósito del día de hoy, guay. ¿Le vas a criticar o no? Tú no criticas, tú no criticas. Yo no, aunque a veces también. ¿Sí? Porque a veces hablan por teléfono y te metes en la criticación. No, entonces, es estar pendiente de mí mismo, de la importancia de las palabras, de lo que digo, de lo que me digo primero, pero luego de lo que les digo a los demás. Entonces, bien, podemos poner ese límite. Cuando hablan para criticar a este, ay, chuli, ¿sabes qué? Tengo mi mata, mira, ahorita te voy a mandar la foto para el WhatsApp, ya está saliendo el limón, cámbiale de plática. Tienes también la oportunidad de poder hacer y la decisión de elegir qué es lo que vas a decir. Ya sé qué voy a hacer hoy. Mi propósito va a ser dormirme temprano y no desvelarme. ¿Por qué no eres temprano, guapo? Tú vengo y te pregunto. Más temprano, como noticiero. Ah, guacho, ya te vas a chatear conmigo. A ver, ¿qué me hablas de WhatsApp? ¿Te hay banano y más? Pero va a ser más temprano, Chepita. Ah, más temprano, así como las noticias. Como las noticias. Oye, ¿te vas a dormir temprano? Sí, claro. Toda la semana. Cuando yo venga la otra semana, yo te pregunte. Voy a llevar un registro de a qué hora me estoy durmiendo todos los días. Para cuando venga la próxima semana, te voy a decir, Chepita, mira, me dormí a las 12, a las 9, a las 10. ¿Qué es temprano para ti? A ver. ¿Qué es temprano para mí? Más tardar, 9. 9 de la noche es buena hora. 9, 9 y media ya está. ¿Sabes qué pasa? Que ya no puedo dormir más de 6 horas o 5 horas. Aunque yo quiera. Yo he llamado tu cerebro. Aunque yo quiera y me duerma más temprano. Voy a despertar a las 3. ¿Qué voy a hacer a las 3 de la mañana? Estás programando, intenta otra cosa. Lo estás diciendo, lo estás pensando, lo estás haciendo. Ah, mira, buena psicología. Entonces, ¿viste? Te tengo que programar. Te tengo consultas. Estás quitando la chamba, doctor. Al doctor Lauro. No es cierto, doctor Lauro. No eres psiquiatra. No es cierto, doctor. Yo nada más leo. Yo nada más leo. Entonces, ese va a ser tu propósito. Ok. Y en casa, ¿cuál va a ser su propósito? Con una semana. Con una semana que digan, a lo mejor algo, pégalo en tu refri, apúntalo allá, velo, estate pendiente de eso y de tu actitud, de tu decisión y de tu elección acerca de algo. Todos los días estate pendiente de ti. Pero fíjate que es también muy importante lo que dices, el seguimiento. Si yo digo en mediodía, oye, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo me acecho? Y eso habla también de que nos estamos escuchando. Y escucharnos siempre es muy chévere. Para todo, hasta para tomar agua, para comer, para todo. Nos escuchamos. Ok. Ahorita vamos a pasar lista para ver cuál va a ser el propósito de cada uno. Todos los tenemos que comprometer. A todos parejo, Chepita. Haz tú lista para todos. Sí, sí, don Omar, a Willy. Por una cosa, una cosa. Oigo las risas. Creo que va a ser el propósito de una que está por aquí. ¿Qué es tu propósito de la semana? ¿Qué te comprometes tú contigo mismo, contigo misma, para agarrar y hacerlo una semana? Al menos el de hoy, ya ni hablar de los que dejamos para el año, ¿no? Que también hay que dar los seguimientos. Pero el año están corriendo, pero el de la semana. Y así nos vamos creando hábitos chéveres, ¿no? Oye, que ya viene el 2 de febrero para los tamales. ¿Tú vas a dar tamal? Yo no gané nada. Yo no. 500 muñecos. 500 muñecos, sí es cierto. Oye, me tocó un montón de muñecos. ¿Qué pasó? Es que se reconocen entre sí. Un comal de tamales, ¿no? La olla. ¿Qué pasa? Pues los tamales. ¿De qué te gusta? A mí me encanta el chanchamito. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Me encanta el chanchamito. ¿Chanchamito? Ah, te lo traigo de mi pueblo. ¿Dónde? Igual este joroches, me encanta. Pero creo que no entra en... Qué rico. Pues tamal es tamal, ¿no? 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 No te atrevas. O el colado. A ver si es eso. Tamal, colado, tazir. El colado. El tamalito, vaporcito, chalpita. ¿No? ¿Cómo le llaman también chachacuá? ¿Chachacuá? No. Ese es como un pip. Como un pip. Es un tamalito. El pita rico. El chachacuá está así, rectangular. Ese está riquísimo. A mí me encanta. Ese también. A mí me gusta. Está bueno en Guayma. ¿Sí? En Guayma lo tengo comido. Está buenísimo allá. Allá por el rumbo de Valladolid. Por allá está riquete bueno. O sea, hay que dar la vuelta pronto. Cuando venga ya todo la reactivación y vamos. Con mi boca y nos vamos. Oye, chalpita, pues qué gusto tenerte acá. Yo voy a hacer mis anotaciones. Y ahorita voy a pasar lista. Voy a pasar lista rápidamente para ver cuál es el propósito. Al menos del día de hoy. Conectado a las cinco y media. Pobre de ti, vas a ver. No, diez de la noche. ¿Te parece? Diez de la noche está correcto. Diez de la noche, yo ya estoy bien dormido. Diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro. ¿A qué hora te levantas? A las cuatro y media. A las cuatro. Eso sí, me levanto bien tempranito. Bueno, yo como cinco y media, seis. ¿Cinco y media, seis? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Chepita, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Está bien. Todo el día. Nosotros vamos a un corte comercial y estamos de regreso con más. Aquí es CIPSE Noticias más temprano. Chepita, 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 Chepita.